¿Cuál es el balance de lo que sucedió en la ganadería y en el año 2017? Se lo consultábamos a un especialista, el ingeniero agrónomo Andrés Costamaña. ¿Qué pasó en la ganadería de la Argentina en el 2017? Bueno, la ganadería argentina en el 2017 se parece a la ganadería argentina en el 2015 en cuanto al nivel de faena. Vamos a estar por encima de los 12 millones de cabezas. Apareció como un potente jugador para la atracción de la exportación, el gigante asiático China, que va a participar en el 65% de la exportación en Argentina y que permite una integración de la media res muy buena porque lleva cortes que antes iban al consumo interno y ahora los consume China y permiten tener un valor mejorado para estos cortes. Así que esa integración hace que tengamos una gran potencia para exportar y vamos a tener el año que viene un mercado que va a estar demandante de carne en forma interna para los argentinos y demandante de carne en el exterior, lo cual va a crear tensiones. Con el stock que tenemos va a ser difícil poder cumplir con los dos mercados, pero bueno, veremos cada uno cómo va tomando decisiones y cómo se va comportando el mercado. ¿Qué habría que hacer para cumplir? ¿Son políticas de Estado o también los productores deben trabajar tranquila? Creo que viene el año de la ganadería de precisión, los ingresos de los ganaderos son muy buenos y ahora viene la parte que tienen que ponerse a trabajar en eficiencia, en aplicar tecnología, en mejorar los sistemas con suplementación o los engordes de corral, mejorar las conversiones, mejorar las tasas de destete. Hoy los valores de los animales dan para hacer las inversiones o tomar las decisiones necesarias, así que creo que va a venir del lado de ir eficientizando y lograr que los rodeos produzcan más, la respuesta primera para aumentar el peso de faena y lograr mayores ganancias diarias. Eso por un lado. Por otro lado, en 2016 se acumuló un stock de hembras, esto va a permitir que esas hembras vayan a la faena. Ya tenemos un ejemplo con la última faena que muchos consultores están sorprendidos porque tenemos un 45% de hembras faenadas. Es la única forma de poder cumplir con China, faenar vaquillonas pesadas y vacas para que lleven esos cortes que nos están demandando, así que no deberían sorprenderse tanto por lo que está pasando. Nosotros ya en el informe del mes pasado lo veníamos diciendo que la forma de faenar más el año que viene va a ser faenando hembras, liquidando parte del stock, de ese stock improductivo. Por eso digo, vamos a ir eficientizando los sistemas y los procesos. Andrés, hemos tirado muchos temas este año 2017, la verdad, mes a mes, pero uno de los que más llamó la atención tuvo que ver con esto de la carne sintética, que tiene que ver, y es un poco un resumen de todo lo que hablamos, tiene que ver con el ambiente, con lo que está pasando en gran parte del mundo, tiene que ver con la ciencia, cómo viene trabajando la ciencia. Bueno, ahora, después que abordamos ese tema, la verdad que muchos portales, muchas noticias están hablando sobre la carne sintética, que ya dejó de ser un futuro y parece ser realidad. Es una realidad, ya tiene más de mil restaurantes funcionando con una u otra modalidad, ya sea replicando músculo o convirtiendo papa y soja en algo similar a la carne. Estados Unidos lidera lo que es el consumo de este tipo de carnes, y Europa con Holanda van incrementando y mejorando el proceso. Habrá que ver en los próximos cinco años qué porción del mercado quieren ocupar. Ellos pretenden ocupar el 20% de la proteína animal ofrecida, puede ser un horizonte, y eso va a hacer tensiones con los sistemas ganaderos mundiales, porque hasta ahora venimos ofreciendo más carne que la que se consume. Alrededor de 61 millones de toneladas se ofrecen para 59 millones que se consumen. Así que esto va a provocar que haya algunos cambios en algunos sistemas y que los sistemas que sean menos eficientes tengan que dejar de estar. O sea, va a llevar a eficientizar los sistemas y que haya una oferta de carne que no proviene de la producción de animal. El campo es información. Los agricultores trabajan duro para obtener cultivos sanos, pero las plagas trabajan aún más duro para destruirlos. Por año se perdería hasta un 80% de los cultivos sin herramientas para el control de plagas. Es por eso que la industria de protección de los cultivos cuenta con especialistas en botánica que trabajan sin descanso para desarrollar soluciones que ayuden a los agricultores. En promedio, estos especialistas analizan 160.000 moléculas solo para encontrar una que tenga las propiedades adecuadas para resolver un problema como una plaga. En total, las empresas de productos de protección de cultivos trabajan durante 11 años e invierten 286 millones de dólares, el equivalente a 50 dólares por minuto para realizar la investigación, el desarrollo y todas las pruebas necesarias para asegurar que la molécula se transforme en un producto final que sea seguro y efectivo. Felicitemos a estos especialistas por su increíble compromiso y por ayudar a los agricultores a cultivar alimentos saludables y accesibles. Bueno, cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa, como siempre con la información del sector agroalimentario. Como habrán podido observar en la última entrevista de nuestro programa, seguimos con los análisis de los principales temas técnicos y de actualidad del sector. En este caso, junto al ingeniero agrónomo Andrés Costamaña, haciendo un balance de lo que ha sido el sector ganadero en el año 2017. También hicimos lo propio en todo lo que hace al sector económico, en los mercados, junto al licenciado Jorge Ingaramo, y en todo lo que hace a maquinaria agrícola y agricultura de precisión, junto al ingeniero Andrés Méndez. Por supuesto, lo vamos a seguir haciendo en el año 2017, con cada uno de los aportes que nos hacen estos especialistas. También queremos decirles que ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Aquí figuran los datos, nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Un tema que ha tenido mucha repercusión en estos últimos días. Tiene que ver también con una propuesta, una entrevista que ha desarrollado el ingeniero Andrés Costamaña, como se puede apreciar en estas imágenes. La nota se titula Climate Coin, la moneda del cambio climático. Y es un tema que, por supuesto, se aborda mucho a nivel internacional. El cambio climático preocupa al mundo. Y en Argentina todos tienen dudas, dice Andrés, el cambio climático llegó y será una barrera comercial muy pronto. Lo que sucede en la FAO, que presentó el mapa mundial del carbono orgánico en el suelo, donde se puso a la luz sobre algunos temas controversiales. En los primeros 30 centímetros del suelo hay más carbono retenido que en las masas vegetales del mundo. Este mapa coloca a la Argentina dentro de los 10 primeros países que tienen altas reservas de carbono en sus suelos. Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Indonesia, Australia, Argentina, Kazakistán y la República Democrática del Congo retienen en sus suelos el 60% del carbono. Los primeros 30 centímetros del suelo son la mayor reserva y retención de carbono a nivel global. Y los trabajos de Aprecid han sido reconocidos por la FAO y por el mundo. ¿Se puede volver esto un negocio y capturar valor por estos servicios ambientales? Es la pregunta que hace el ingeniero Andrés Costamañi en esta entrevista, que ha tenido mucha repercusión en internet, en nuestra página web, en las redes sociales, y a los cuales también invitamos a ustedes, si no la han leído, a participar, a interiorizarse sobre este importante tema que se preocupa al mundo y que tiene que ver con la cuestión climática y en este sentido lo que puede ofrecer la República Argentina con los trabajos que viene haciendo en el sector agrícola y ganadero. Queremos decirles que se sigue desarrollando todo lo que tiene que ver con la campaña de la gruesa. Las últimas precipitaciones registradas en la zona núcleo han permitido la implantación de los cultivos y bueno, veremos y seguiremos muy de cerca este tema teniendo en cuenta el clima, este factor que es fundamental para cada una de las campañas y lo que se pronostica para enero y febrero, los pronósticos no son buenos, los pronósticos son de falta de precipitaciones, son de sequía, bueno, veremos finalmente qué es lo que sucede en estos meses de enero y febrero que son clave para el desarrollo de cada uno de los cultivos. Deseándoles a todos ustedes que tengan un excelente año 2018, nosotros nos despedimos y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal!